Estamos en condiciones de mitigar... Ante el llamado del presidente cubano de afianzar el compromiso con el país, en Granma el sistema de educación adopta un conjunto de medidas para responder eficazmente a la actual situación coyuntural con el arribo de combustibles. En cada centro educacional existen bien claras las estrategias a aplicar con el propósito de mantener la vitalidad del proceso docente educativo. Los turnos de clases están orientados, que la disciplina en los centros internos debe de mantenerse, el funcionamiento de los equipos de guardia reforzarse de igual manera. A partir de las experiencias acumuladas, en los centros donde se requiere la cocción de alimentos para estudiantes y personal docente, se acondicionan las cocinas eficientes con prioridad en círculos infantiles, escuelas especiales y centros internos. Y que por supuesto después quedarán para la vida, como ha explicado nuestro presidente. Están creadas las condiciones para la compra del carbón, para la compra de la leña. Aquí también se reorganiza el horario docente en todas las enseñanzas. Tanto el círculo infantil como el preuniversitario, que también trabaja los sábados, su docencia solo lo harían hasta los viernes. Y en los centros estos externos que tú explicabas, que no necesitan de cocción de alimentos ni horarios de alimentación, estamos trabajando un estudio de los horarios para que en una sesión de clases se pueda dar la docencia, reorganizando horarios y trabajando con asignaturas priorizadas. Ante la nueva escalada del gobierno de los Estados Unidos para impedir la llegada de combustible a la mayor de las antillas, en GRANMA el sistema de educación evalúa de manera puntual la aplicación de cada medida, porque aquí lo más importante es garantizar un proceso docente educativo con la calidad requerida. Desde GRANMA, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.